Tantán, van por el desierto, Tantán, Melchor y Gaspar, Tantán, le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltasar. Tantán, le sigue un negrito que todos le llaman el rey Baltasar. Tantán, siguen una estrella, Tantán, que vieron brillar, Tantán, tan lúcida y bella que no sabe nadie hacia dónde irá. Tantán, tan lúcida y bella que no sabe nadie hacia dónde irá. Tantán, llegan a una prueba, Tantán, que oscura que está. Tantán, cargados de oro, de incieso y de birra, ¿para quién será? Tantán, cargados de oro, de incieso y de birra, ¿para quién será? Tantán, cargados de oro, de incieso y de birra, ¿para quién será? Aplausos. Aplausos.